Bueno chavales, soy Yorio, estamos de vuelta en el canal, estamos en un nuevo vídeo más y en este caso estamos en un vídeo bastante especial, como habéis visto en el título, pero antes, antes tranquilos ¿Qué estáis viendo de fondo? Pues bueno, esto tiene estado súper liado, tal, he tenido que subir un montón de vídeos y ya sabéis que yo cuando subo vídeos no puedo hacer otra cosa porque la conexión se revienta, la de todo mi barrio se revienta pues entonces, como tenía que hacer más vídeos y tenía que preparar muchos más, dije a ver, ¿qué hago? y digo, bueno, voy a hacer una partida contra bots entretenida, yo reventando todo el mundo y la verdad, siempre queda bien y tampoco, como no quiero demostrar nada de que soy el mejor porque tampoco soy gran cosa, pues os lo dejo de fondo ya que es un vídeo que no importa nada lo de fondo, con que os entretenga y veáis rusear y tal, está bastante bien y nada, también estoy intentando hacer un reto, intentar hacerse jugar sin disparar, pero luego me aburrí y jugué normal pero bueno, lo tenéis de fondo totalmente, lo que importa lo más seguro es lo que, bueno, el vídeo, lo que yo voy a explicar y todo lo que yo voy a decir, como habéis visto en el título, pero bueno, siempre va el típico comentario de haters diciendo, eres un manco, cabrón, muérete, vete a tomar por culo, cabrón, así, pero bueno, hablando de haters vamos a responder a todos los haters, a los mejores comentarios de haters del canal la verdad es que un vídeo es una idea que vi del canal de Ampeter, lo tenéis en la descripción ya sabéis quién es Ampeter, algunos sí, vosotros no, lo tenéis en la descripción la verdad hice un vídeo parecido a este, bueno, hice un vídeo también respondiendo a sus haters y me gustó mucho la idea y decidí hacerlo yo también para mi canal bueno, sí, tengo el permiso suyo porque la idea la saqué de él así que, nada, tenéis su canal por la descripción y vamos a empezar SuperGamer10, un buen hater aquí con el logo de Black Ops 2 el típico logo estos de chaval interesante y este niño rata que SuperGamer10, o sea, me gusta porque es como directo, ¿no? este niño rata que, o sea, lo pregunta, él pregunta, él es como, pregunta que pasa con este niño rata y la verdad, no sé, bastante SuperGamer10, habría que meterse en su perfil y verlo, o sea, ver, a ver si ha subido algún vídeo tirándose desde un trampolín en Nueva Jersey pero, es que, en plan, ¿y este niño rata que? lo pregunta y después deja un hueco y después la interrogación es es Supremo vamos a pasar con el siguiente vamos a ver Jesús León con el logo voy a hacer aquí zoom con el logo de un dragón con los ojos rojos pone Giorgio gilipollas le ha faltado poner un puntito un punto y le quedaba perfecto Giorgio gilipollas, o sea ¿quién sabrá por qué? nadie sabe por qué, solo sabe que soy gilipollas o sea, él va por la calle, le pregunta a alguien algo y dice Giorgio gilipollas entonces, es muy sencillo, ¿no? gilipollas pues nada siguiente, la verdad es que hay algunos que son de, de, espacio, Creeper de Creeper con el logo de Babadum ahí que no sé ni lo que es creo que es el de Five Nights at Freddy o sea, bueno ¿te crees mucho, niño y rata? cada vez, ves, ves hay más, sin tilde, como tú sin tilde ¿sabes? de Creeper me dice esto de Creeper perdón que se me haya cortado me lo dice esto te crees te crees te crees mucho, niño y rata cada vez hay más como tú de Creeper de Creeper Madabi Madabi, tío Madabi Rodríguez Madabi Madabi, tío ¿quién coño se llama Madabi? Madabi Rodríguez sin ofender sin ofender él no quiere ofender él, lo último que quiere es ofender no quiere ofender para nada sin ofender niño y rata de cojones o sea, él no quiere ofender no quiere no quiere que nadie se sienta ofendido pero dice sin ofender niño y rata de cojones está bastante los de niño y rata son muy son muy, no sé son muy entretenidos porque todos tienen niño y rata y sin ofender de cojones o sea, sin ofender porque no te quiere ofender a mí realmente no me quiere ofender el chaval yo me siento ofendido porque me ha hecho sin ofender pero luego me puede insultar y desearme la muerte pero que es sin ofender sin ofender he matado a tu madre no te quiere ofender pero es una acción que yo he realizado no, no, no no me entres la cabeza Jesús Morales vamos a hacer zoom zoom en su cara o en lo que sea eso o sea, vamos a hacer zoom vale, vale, vale podemos observar que es una persona que está tumbada boca arriba y se ha hecho una foto así, boca arriba vale, está ahí todo bien tiene detrás creo que es un cojín de flores creo que es de mi abuela más o menos y tiene las gafas no así, sino así vale, la tiene así y no se le ve media cara me pone niño rata gorg 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 porque ahí yo no no ahí no pone mi nombre ahí pone gorg a mí me gusta mucho madre mía qué cara tiene por favor yo no sé si no, no sé no lo sé, tío ¿cómo está así, tío? que está está al revés así echándose una foto con las gafas al revés no, no, no no me entres, tío pero bueno niño rata gorg así lo deja pa es cuezo pa conciso muy, muy, muy muy, muy, muy simple, ¿no? pero lo deja ahí caer la verdad bastante bien este es uno de mis favoritos lol xd con una foto de perfil de un cerdo spiderman cortando madera en minecraft me pone hijo de puta la rip es la hostia tú no sabes utilizarla tres puntos hijo de puta me lo dice lol xd a ver, vamos a ver cuántas veces me insulta hijo de puta una vez y otra vez hijo de puta al principio y al final y en medio dice la rip es la hostia vale, es una frase la rip la k12 rip es la hostia vale tú no sabes utilizarla y esos tres puntos alguien me explica a mí aquí vienen por favor alguien alguien nadie no me explica a nadie aquí vienen esos tres puntos tú no sabes utilizarla lo deja ahí caer hijo de puta vale, vale, vale aquí está uno de los mejores comentarios hater haitor cernilla mejias no, no mejias mejias tío me desuscribo porque que digas que la piquisi que lo escribió horrible es peor la que tienes tú mira como un cheto y yo la tengo y es mejor no llegas ni a tus pies es normal que no quiera hacer gameplays gref con espacio tigo igual que empyder otro niño rata como tú y a gref no le gustan los niños ratas yo creo es que este comentario no, no, no tío a ver vamos a ir frase por frase tío me desuscribo vale porque que digas que la piquisi ese nombre tío vamos a hacer como aquí la piquisi s p y latina k y s y pero que tipo de persona lo escribas tío es peor que la que tienes tú mira, mira es que no tiene sentido tío me desuscribo porque que digas que la piquisi es peor que la que tienes tú ahí se supone que debería decir es horrible o no tienes razón pero dice que la que tienes tú mira gref regien no sé lo que significa regien como un cheto y yo la tengo y es mejor no llegas ni a tus pies o sea yo a mis pies no llego no llego ni a mis propios pies es una cosa a la que yo no llego no llego ni a mis pies normal que no quiere hacer gameplays gameplays gref con espacio tigo igual que vamos a ver como escrito ampiter 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 tío ampiter otro niño rata como tú y que a gref no le gustan los niños ratas idea mental de este hombre siete años edad real indefinida así nada chavales tengo un montón más de comentarios de haters la verdad me apetece un montón responderlo y si queréis un segundo episodio porque tampoco me quiero tirar aquí 15 minutos respondiendo pues ponérmelo por los comentarios y si llegamos en poco tiempo a 1500 likes vamos a ver en una semanita o en 4 o 5 días llegamos a 1500 likes si este vídeo llega a 1500 likes haré otro episodio de respondiendo a haters que lo más seguro es que os haya gustado bastante es una cosa nueva y ya digo que bueno pues a mi me ha encantado y espero que vosotros también os haya gustado tengo un montón más o sea es que hay algunos que son buenísimos y la verdad tengo un montón de ganas de responderlos así que nada 1500 likes para un segundo episodio déjalo me gusta a cada uno de vosotros y nada nos vemos mañana con un nuevo vídeo más adiós con un nuevo vídeo más